Muy buenas tardes, agradecerle a los medios de comunicación que hoy nos acompañan a esta conferencia de prensa, en el cual el propósito de la misma es brindar un espacio a diferentes organizaciones civiles, colectivos, que vienen representando a otros más con respecto al tema del Tren Maya. Por supuesto, saludo con afecto a todas las senadoras y senadores que hoy estamos aquí, compañeros, por supuesto. Y quiero nada más ahí detenerme para poder presentar a Gema Santana Medina, quien ella es directora de la iniciativa Voto por el Clima, a Mariana Burelli, quien es actriz, actriz, empresaria y también integrante del colectivo Selva Medeltren. También, por supuesto, también no podía faltar las organizaciones civiles del Estado de Quintana Roo, que muchas de ellas también con muchísimos años de experiencia en el tema del medio ambiente. Para lo cual presento a Beatriz Barreal, que está aquí a mi lado, quien es presidenta y fundadora de Riviera Maya Sostenible, e integrante del colectivo Sociedad Civil Organizada de Quintana Roo. Y, por supuesto, también a Fabiola Sánchez, miembro del colectivo Ciudadanos Voces Unidas de Puerto Morelos e integrante del colectivo Sociedad Civil Organizada de Quintana Roo. Para lo cual, pues ellas van a hacer el uso de la voz en esta conferencia de prensa para poder, con el único propósito, demostrar un poco más desde aquí, también desde el Senado de la República, pues el tema y la cuestión, el tema que traemos sobre la construcción del Tren Maya y sobre todo en el tramo 5. Para lo cual le daría los micrófonos a Gema Santana para que nos pudiera compartir. Muy buenas tardes a todas y todos. Saludo con mucho gusto a la senadora Mayuli, le agradezco haber hecho esta convocatoria, al presidente de la Comisión de Turismo, el senador García Conejo, a la senadora Josefina Vázquez Mota, a Verónica Delgadillo y a muchos senadores que están aquí, colegas de misión por el tema ambiental en este país, que lo necesita tanto. Bueno, quiero decirles que soy también parte del colectivo Selvame del Tren, que nace por la urgente necesidad de parar el tramo 5 que tenemos en estos momentos, como un riesgo inminente al agua de la península de Quintana Roo. Queremos progreso, pero cuidando el medio ambiente. El 22 de marzo, ustedes saben, se lanzó la campaña Selvame del Tren para una concientización ciudadana, con el objetivo que el problema del tramo 5, que está atentando contra ríos subterráneos, cenotes, contra la flora y la fauna, no nada más se quedara como noticia local en Quintana Roo, y que fuera nada más un tema de ambientalistas, sino que fuera un tema nacional e internacional, porque la selva y el agua hoy en día la tenemos que cuidar más que nunca, estamos ante una crisis climática. Y en Quintana Roo necesitamos proteger también la visión ambiental, económica y social. Actualmente, después de esta campaña, no se han presentado los estudios ambientales, geológicos y tampoco el proyecto ejecutivo del nuevo tramo 5, que se modificó porque los empresarios, los hoteleros de ese trazo decidieron y pidieron a este gobierno llevar el tramo a otro lado y el gobierno de un día para otro decidió llevarlo selva adentro. Queremos el tren, pero lo queremos sostenible y cumpliendo la ley es todo. La narrativa ha sido de diálogo, se ha buscado hablar con las autoridades y que escuchen a los expertos y a las comunidades locales que en un momento ustedes escucharán, a las organizaciones que han llevado años luchando por el medio ambiente, por la flora, por la fauna y por los ríos subterráneos y cenotes. Y esto es un SOS, cierro con esto. ¿Por qué es un SOS? Porque estamos a días a que el ejército entre con cemento y pilotes a los ríos subterráneos y cenotes de esa zona. Sería irreversible el daño. Estamos pidiendo diálogo, estamos pidiendo que se regrese el trazo al área original, donde ya hay un derecho de vía, donde por ahí deberíamos realmente construir. Y si queremos hablar de desarrollo, tampoco hacerlo a prisa. Cumplir con la ley hoy más que nunca es urgente para el desarrollo de todas y todos los mexicanos. Por eso, no nada más hay organizaciones locales. Habemos personas de todo el país que nos queremos traer la selva a la Ciudad de México, a Sonora, a Nuevo León y a proteger el agua, porque el agua de la península es de todas y todos los mexicanos y de todas y todos los ciudadanos del mundo. No es nada más de una persona o de un gobierno. Así que urge el diálogo y podemos unirnos en esta lucha todos juntos. Así que muchas gracias. Les dejo el micrófono a todos ustedes. Mariana Burelli, por favor. Bueno, como se imaginarán, para mí como actriz, es rarísimo estar aquí, pero les agradezco de sobremanera su atención, su asistencia. Agradezco a Gema por la invitación, a todos los senadores y senadoras que están aquí presentes y especialmente a ustedes que nos están dando las cámaras. Generalmente los veo en otras ocasiones, no en el Senado. Pero bueno, nos tocó y así nos tocó hacerlo y aquí estoy. Quiero hablar en representación del colectivo Selvame del Tren. Como ya Gema lo dijo, es un colectivo que nació hace apenas dos semanas. A partir de la preocupación enorme que tenemos por lo que está ocurriendo. No somos adversarios, no somos políticos, no somos enemigos de nadie. Somos ciudadanos y somos artistas y somos creativos y somos ambientalistas. No, yo no. O sea, el colectivo. Y ser artista no te exime de ser un ciudadano responsable y de estar preocupado por tu país y por tu planeta entero. El diálogo es, yo creo, la mejor manera de crear cambio y lo único que estamos pidiendo es eso. Estamos pidiendo diálogo. Estamos pidiendo que se cumpla la ley, que se lleven a cabo la manifestación de impacto ambiental que no está y que se haga una consulta pública a las comunidades de la zona que no se ha hecho. Entonces, les quiero decir en nombre de todos los artistas que somos parte del colectivo Selvame del Tren que no nos pagó nadie, que no pertenecemos a ningún partido político, que no tenemos un guión, que no usamos chícharo para esto, para esto, ¿no? Y que estamos aquí porque estamos fielmente, honestas y francamente preocupados y preocupadas. Entonces, pues les agradezco muchísimo una vez más y sigamos porque estamos aquí por la selva, por el agua, por los cenotes, por la vida. Gracias. Gracias, Mariana. Agradezco que se incorporen más senadores, la senadora Lili, la senadora Ñorbe, el senador Fósil, la senadora Kenia, que hace un momento estaba igual aquí, el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN, Yulen, remetería, gracias, coordinador, y a todas las senadoras, senadores, por supuesto, también mi querida José, bienvenida, nuevamente regresa aquí en el Senado después de estos pequeños días complicados en tema personal, por supuesto, y agradecerte a ti que estés igual el día de hoy acá, a todos los senadores y senadoras, la senadora Xochitl, que también se incorporó a su momento, y seguiríamos en la intervención, por supuesto, de Fabiola y de Beatriz. Gracias, gracias, senadora Mayuli, gracias a todos ustedes, ya no nos sentimos tan solos, y gracias a ustedes por estar aquí y escuchar la voz que no somos nosotros, somos la voz de un ecosistema que les necesita a todos. Somos seres humanos enamorados de México, de Quintana Roo, de su gente, de su capital natural y cultural. Respetamos y amamos a Quintana Roo, nos sentimos y estamos muy agradecidos con Quintana Roo porque nos ha dado casa, nos ha dado vida, nos ha dado vida con sus aguas cristalinas y su selva vibrante. Somos un colectivo de más de 100 personas, instituciones, grupos ciudadanos, que de manera libre y voluntaria hemos sumado intenciones con un solo objetivo, pedir el cumplimiento de la ley y ejercer nuestro derecho a un medio ambiente sano, derecho al agua, a la libertad de expresión. Todos donamos nuestro tiempo y conocimiento para lograr un grupo democrático, horizontal y homologado, sin financiamiento, un solo fin, proteger nuestro patrimonio natural a través del cumplimiento de la normativa. Somos muchísimos, somos diversos, somos estudiantes, somos abogados, somos biólogos, buzos, espeleólogos, académicos, promotores del turismo sostenible, ciudadanos, entre otros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo cuarto, párrafo quinto, el derecho humano al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar. Disposición jurídica que a la letra señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Y el Estado es el responsable de garantizar ese derecho. Estamos seguros que el desarrollo debe ser sostenible y lo fomentamos también nosotros como ciudadanos en todas las prácticas que realizamos día a día en nuestros hogares, en nuestros empleos, en los destinos turísticos para los que muchos de nosotros también trabajamos. Por ello promovemos el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales en los objetivos de desarrollo sostenible, como el Acuerdo de París también, y el Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en los asuntos ambientales en América Latina y en el Caribe, donde nosotros vivimos, estos asentados en el Acuerdo de Escazú. También en la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, conocido como la Convención 169 de la OIT. Somos fieles a los fundamentos por encima de la ley nadie, fuera de la ley nada. Creemos en el desarrollo inclusivo, que favorezca la participación ciudadana. Queremos el paraíso para todos, el paraíso siempre. Como ciudadanos mexicanos solicitamos el cumplimiento del marco normativo para el tramo 5 del Tren Maya y el consecuente cumplimiento de Estado de Derecho de todos los que ahí vivimos y de todos los que de ustedes ahí vacacionan. La manifestación de impacto ambiental, con todos los procesos que ésta implica, incluyendo estudios de geofísica, hidrológico, avifauna, entre otros. Y con esa información, plantear las medidas de mitigación y la compensación para asegurar que hay un impacto positivo y generar un estudio, un proyecto ejecutivo, un proyecto ejecutivo que se alinee a las necesidades ambientales y sociales. Conocemos la zona, la hemos caminado, la hemos nadado, la hemos sentido, la vivimos todos los días. Los estudios científicos demuestran los riesgos de construir sobre los más de 100 cenotes que ya se han identificado. Cuevas, cavernas, todas estas tocarían la ruta que fue anunciada el pasado 19 de enero, proponiendo un riesgo también para la seguridad de quienes podrían ser los usuarios de ese tren. En Quintana Roo, hoy tenemos la gran oportunidad de trabajar por un futuro mejor para todos. Entendemos que el gobierno federal está comprometido con nuestra zona para mejorar la calidad de vida de todos los que vivimos ahí, no solo seres humanos. Hay casi 8 mil especies en la biodiversidad de nuestro estado. Estamos seguros de que si esa intención nos favorece y favorece la vida, tenemos una gran oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. La regeneración del ecosistema y su diversidad. El desarrollo urbano sostenible, la movilidad sostenible, el cuidado y la preservación del acuífero, que es la reserva de agua dulce más importante de la zona y es un tesoro a nivel global por su extensión y su pureza. El cuidado de las playas, mitigar la causa de la multiplicación desordenada del sargazo y sus consecuencias. Es la oportunidad de cambiar muchos errores que hemos cometido. Sí, pero la vida es generosa y nos da la oportunidad. Hoy todos podemos hacer de esta la oportunidad de crear las condiciones para mejorar la calidad de vida de los residentes y la calidad de experiencia de los visitantes. La selva en Quintana Roo es sana y está llena de vida. Pedimos ayuda para recuperar la selva y sus tesoros naturales también, para preservar la pureza del acuífero maya, de donde depende la vida de todos los que habitamos en esa zona. Y también queremos que esta sea una oportunidad para volvernos un ejemplo a nivel nacional de tener una estrategia regenerativa ambiental y social. Las playas de arena blanca que ustedes conocen, las aguas cristalinas a las que les gusta ir a observar, a nadar, a navegar, comienzan en las cuevas, en las entrañas de la selva. Todo está conectado. Es por la vida. Es por la selva. Soy la voz del colectivo. Soy la voz del agua. Soy la voz del colectivo. Soy la voz de la selva. Soy la voz de la cueva. Soy la voz de las cuevas. Somos más de 100. Somos más de 100. Muchas gracias. Nada más me gustaría antes de empezar a las preguntas y respuestas y si algún senador quiere comentar, me gustaría Beatriz, nada más que nos comentara sobre lo que está en la pantalla y si me pueden ayudar. Son tres diapositivas que serían y muy importante que los medios de comunicación nos pudieran ver. Eso que ustedes pueden ver ahí, que reconocido por los científicos que lo han mapeado, equivale más o menos al 20% de lo que en realidad está debajo de la Tierra y de lo que no podemos ver. Esto es lo que ya se ha podido mapear. Esto imaginen que son como las venas de nuestro organismo. No podemos tapar una vena, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar si tapamos una o varias, pero están lejos, en los deditos? ¿Qué les va a pasar a lo que queda después? Este sistema, todo está conectado. De lo que les acabamos de hablar es de la voz de las cuevas que están ahí adentro. Esas cuevas tienen vestigios arqueológicos que nos han permitido entender mejor la historia del ser humano en América. Esto que estamos viendo es un corte de cómo se ve. El océano al que ustedes van, a la playa que está aquí, está conectada porque tiene una permanente circulación de agua que viene de todo el acuífero, llega al mar. Han sentido los, seguramente cuando han ido al Caribe mexicano, han sentido estos borbotones de agua dulce que tienen diferente temperatura y diferente densidad. Esas son las salidas que vienen desde selva adentro y llegan al mar. Eso es lo que alimenta las aguas turquesas que ustedes conocen. La pureza de las aguas turquesas que ustedes conocen depende de la pureza del agua que viene del sistema hídrico subterráneo. Tenemos una gran fuente de captación de agua que son las fallas de Holbox. En el norte de nuestro estado entran estas fallas de Holbox y pueden, normalmente llegan, y cuando hay lluvia, hay precipitaciones, se filtra el agua, la limpian las raíces, la limpian las piedras. El agua llega a las cuevas, da vida en las cuevas a todas las especies que ahí viven. Y esto que vemos aquí es solo la punta del iceberg de lo que este sistema hídrico subterráneo significa. Esta línea que ustedes ven ahí, con estos puntos rojos, amarillos, azules, es por donde va a pasar la línea que hoy no nos ha demostrado, su viabilidad ambiental, financiera o social, porque no tenemos los estudios. Que a cualquier proyecto de estas dimensiones, que, entre paréntesis, está prohibido fragmentar, porque, al fragmentar un megaproyecto, los efectos acumulativos y sinérgicos no pueden ser evaluados. Nada de esto conocemos. Creemos que es la oportunidad para replantear el futuro de Quintana Roo. Y no solo no dañarlo, sino ser capaces de regenerarlo. Creo que a todos les ha tocado tener que hacer un poco más de tres horas de Playa del Carmen a Cancún, porque la carretera se hunde, ¿verdad? Esto que pasa no es un socavón, como se dice. Es que el techo de la cueva se desgastó y el peso de la carretera hizo caer ese pedazo de la carretera. Por eso hablamos de que la seguridad del tren también está en riesgo. Necesitamos saber, con todo el fundamento científico que nos permita reconocer la viabilidad y la factibilidad de este proyecto. Porque la viabilidad del turquesa, de nuestro mar Caribe, de la belleza del arrecife y todas las formas de vida que esto significa, incluyendo las vacaciones que ustedes hacen ahí, y más de 15 millones de personas del extranjero vienen cada año, eso, esa pureza, depende del agua que viene del sistema hídrico subterráneo. Gracias. Muchas gracias. Me pidió la participación, senador, por fracción parlamentaria, para que ya iniciemos las preguntas y respuestas. La senadora Vero Delgadillo, de EMC. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana y, por supuesto, agradezco la presencia de mis compañeras y compañeros legisladores y, sobre todo, de las organizaciones de la sociedad civil, de las activistas, de las artistas que se encuentran esta mañana. Yo quiero ser muy breve y lo voy a decir una vez más. El Tren Maya es una verdadera oda al pasado. ¿Y por qué digo esto? Porque está basado en un viejo paradigma que permite, en el nombre del desarrollo y del progreso, destruir a la naturaleza. Y ese paradigma no lo podemos permitir. La construcción del Tren Maya está poniendo en peligro nuestro patrimonio social, cultural, histórico y, sobre todo, natural. Es un grave error y sus consecuencias van a ser fatales para todas y para todos. Esto, de verdad, no es una ocurrencia. Hay estudios que lo señalan y predicen los grandes problemas que va a traer la construcción del Tren Maya. Yo quiero pedirle una vez más al presidente de la República que recapacite que es un error lo que se está haciendo con la construcción del Tren Maya, que aún está a tiempo de corregir el rumbo y que sería un gran ejercicio de humildad que reconociera que se equivocó. ¿Por qué? Porque se está destruyendo a la naturaleza y aún estamos a punto de detener la destrucción más grande que se va a hacer. Miren, ya se han talado muchísimos árboles. Hay pronósticos que dicen que será un millón de árboles, otros ocho millones y medio de árboles que van a ser afectados. Pero una vez que sean intervenidos los cenotes con cemento, ya no va a haber marcha atrás. Será catastrófico para todas y para todos. Por eso le queremos pedir al presidente de la República que recapacite. Y también quiero decirlo, si no recapacite al presidente, que le quede claro que el tren va a ser un tren sin destino. Sí, porque a su paso va a estar destruyendo todo lo que hace bello y atractivo esa zona. Así es que es momento de detenerse. Y antes de culminar, yo solo quiero reconocer las voces valientes de la sociedad civil organizada, de los artistas, de todas las personas que están involucradas alzando la voz para defender la selva. No necesitamos nacer en Quintana Roo o en la zona donde se está construyendo el Tren Maya para tener legitimidad de alzar la voz y defender la selva. Porque es nuestra selva, sí. Es el patrimonio de las mexicanas y de los mexicanos y lo que está en juego. Es nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Y aquí yo quiero convocar a los medios de comunicación, por favor, que también entiendan que es su selva. Y de ustedes también depende generar conciencia y presión necesaria para detener este gran ecocidio que nos va a costar muchísimo a las mexicanas, a los mexicanos y al mundo entero. Senadora Añorbe. Por supuesto que comparto todo lo que aquí se ha dicho. Yo le pondría un adjetivo calificativo a este tren. Es un tren ecocida. Es un tren que está terminando con un pulmón de la naturaleza y, por supuesto, del mundo, no solamente de México. Es un tren que está acabando con 12 mil kilómetros cuadrados de selva. Por supuesto, está contaminando desde su construcción los acuíferos que aquí se han señalado. Y déjenme decirles que yo soy senador grarense, como lo saben, pero soy asiduo visitante de sus costas porque soy un buzo profesional. Yo he buceado con línea de vida, yo he buceado en el espelubuceo, yo he buceado en las cavernas. Sé exactamente lo que están señalando. Conozco los borbollones de agua, como aquí se ha dicho, y tenemos que estar en contra, por supuesto, de este tren. Que es un capricho del gobierno federal y que va totalmente en sentido inverso a lo que es el conservar nuestros pulmones, sobre todo generacionalmente, pulmones de aire, de generaciones de aire. Obviamente, esta herencia que con el Tren Maya se está terminando. Yo concluyo diciéndole a los medios de comunicación que no somos los que estamos aquí. Somos miles, somos miles que estamos, no en contra del progreso, que quede claro, estamos en contra de este genocidio que se está dando con las especies y contra la naturaleza. Muchas gracias. El senador García Conejo. Muy buenos días a todas, a todos, señores de los medios de comunicación. Saludo a mis compañeras y compañeros senadores y, por supuesto, a los que hoy nos visitan. Quiero expresarles que el día 17 y 18 de marzo aquí anunciamos, o antes, más bien dicho, anunciamos la visita a Quintana Roo por parte de la Comisión de Turismo. Estuvo Mayuli, senadora Ñorbe, Rogelio Márquez. Y la visita a Quintana Roo tenía que ver con voces de muchos ciudadanos y ciudadanos preocupados por la obra del Tren Maya y, sobre todo, del tramo 5. Expresarles que ya tenemos un informe. Estamos dándole el último toque, pero hay un informe que se va a entregar a esta soberanía con detalle de lo que encontramos. Tuvimos entrevistas con autoridades de Bonatur, con empresarios, con el señor gobernador, con presidentes municipales, con empresarios, con académicos, con ambientalistas, hombres y mujeres preocupados por la destrucción, sobre todo, del tramo 5. Quiero reconocer aquí a las mujeres y a los hombres de la sociedad civil que hoy acuden al Senado de la República a expresar su preocupación. Y escucho con claridad su voz. Pedimos que se cumpla la ley, señoras y señores de los medios y quienes nos ven a través de esto. Que se cumpla la ley. Por eso, ya se exhortó, mis compañeros, tanto Mayuli como Añorbe, han exhortado a las autoridades federales para que comparezca el titular de Semarnat, el titular de Profepa y el titular de Bonatur, para que expresen con claridad los informes si cuentan con todos los estudios de impacto ambiental o no. Porque hay una opacidad, hay una opacidad total en esta obra. Este país, esta república, tiene leyes y se deben de cumplir. Señor presidente, recapacite, no estamos en contra de su gobierno, estamos en contra de la violación a las normas que nos hemos dado en este país y, por supuesto, aquí en el Congreso de la Unión. Así es que reconozco a la sociedad civil, a los artistas, a académicos, a los ambientalistas que han tenido ese valor de buscar ser escuchados. Aquí en el Senado de la República sí se les escucha, señores. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, nos estaríamos pasando preguntas y respuestas. Sí, senadora, les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los que nos visitan y senadores, legisladores, buenos días. Me voy a abocar al tema, tenía otros temas, pero me voy a abocar al tema. Desde el Senado, entonces, ¿están pensando en presentar un punto de acuerdo para hacer un exhorto al presidente y detenga en su tramo 5 este tren? Sería una pregunta. ¿Han pensado los de la sociedad civil o ustedes mismos pedir ayuda internacional para que hagan también un llamado? Y los ciudadanos que están aquí, ¿ustedes sienten que su voz se escucha o hacen oídos sordos a lo que ustedes dicen, por si me pueden contestar? ¿Y qué acciones van a tomar si esto no procede? Gracias. Sí, me permiten, senadoras y senadores, por la parte legislativa. Hemos estado presentando una serie de puntos de acuerdo, como bien lo acaba de decir el senador García Conejo, ha sido el senador Añorbe, la bancada del PRI, el PRD, el PAN, y estamos presentando diferentes puntos de acuerdo, y MC, perdón, también MC, por supuesto, y evidentemente con el propósito de pedir información que se nos aclare aquí desde el Senado, cuál es la situación en la parte de los trámites, estudios, y todo lo que se requiere para la construcción del tren. Vamos a seguir levantando la voz. Hay otros puntos de acuerdo más que vamos a estar presentando como grupos parlamentarios, otros de algunos otros senadores, igual sumándonos, y evidentemente no bajar la guardia. Creo que desde el Senado de la República y al menos una senadora por Quintana Roo, una servidora, por supuesto que como ciudadana quintanarruense también estoy preocupada de la tierra en donde nací, de lo que está sucediendo. Claro, que como lo hemos venido diciendo, queremos prosperidad y que todo esté bien, pero que se hagan bien las cosas. Y evidentemente que como senadora, pues hay que impulsar todo este tipo de puntos de acuerdo, iniciativas, llamados, exhortos a la autoridad con el único propósito de que tengamos claridad. Y con respecto a la parte civil... Sí, nada más una precisión, pero el contenido de este estudio que hicieron va en que no se debe de construir el tramo 5. Bueno... Y sí, y en otro, nada más un anexo, en las comparecencias yo creo que también deben de llamar al Ejército, quien es el que está encargado de eso, para que les diga al Ejército si están tomando las medidas necesarias. Claro, por supuesto. Lo que comentaba, creo que se refiere al informe que hacía referencia el senador García Conejos, es el informe del recorrido que hicimos los que integramos la Comisión de Turismo en el estado de Quintana Roo. Y bueno, me imagino que habrá un espacio en algún momento en donde él pueda dar mayor precisión. No me quiero extender, porque tenemos obviamente también sesión en el Senado, y a mí sí me gustaría que la sociedad civil pudiera contestar tu otra pregunta. ¿El cuál? ¿Si nos han escuchado? Sí, y si van a pedir ayuda internacional, por ejemplo. Bueno, si nos han escuchado, parece que no. Las máquinas siguen tirando árboles cada día. No sé si quieran que les enseñe alguna imagen de los monos araña huyendo, porque ya no tienen casa. Y de los monos araña son los que vemos. Pero hay millones. De murciélagos. ¿Qué les parecería en este momento llegarán 10 toneladas de insectos a este lugar? ¿Saben por qué no llegan? Porque hay millones de murciélagos que viven en esas cuevas que se los comen cada noche. Cada noche se comen más de 10 toneladas de insectos. Esos murciélagos. No, no nos han escuchado. Ni a nosotros, ni a los que no tienen voz, que son los jaguares, los jaguarundis, los pumas, que ellos tienen que bajar a los cenotes a tomar agua en época de secas. No, no nos han escuchado. ¿Y qué acciones piensan hacer? Nada más, la parte internacional sin duda va a venir si no existe diálogo, porque esto es un patrimonio de la humanidad. Eso es muy importante. Dos, creemos que el diálogo ha empezado ya porque el día de ayer hubo una reunión con Fonatur, con el titular de Javier May, y parte de los integrantes del colectivo Selva Medeltren y organizaciones locales dijeron que nos iban a volver a buscar. Lo comenté en la mañana en una entrevista. El propósito era justamente pedirles los estudios y que consideraran regresar el tramo nuevo, el tramo 5, al original, para evitar justamente este ecocidio y afectar el agua de la península de la que dependen la flora, la fauna y los ciudadanos de la región. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una serie de acciones que siguen totalmente enfocadas al diálogo, a la búsqueda de llegar a acuerdos con las autoridades y también a un llamado, por supuesto, al ejército y a los privados, porque también los privados se van a ver afectados si se llega a poner el cemento y los pilotes a esta zona que ya está deforestada. Entonces sigue siendo la narrativa de diálogo, de respeto, de ninguna descalificación, sino más bien de hablarle a todo México de que esto es un problema nacional y mundial y que es importante reflexionar y reivindicar las decisiones que se están tomando en contra del pueblo, porque esto es en contra del pueblo si seguimos operando y construyendo sin estudios ambientales, sin estudios geológicos y sin conocer el proyecto ejecutivo. De nuestra parte no tendríamos otra pregunta registrada. Muchísimas gracias a todos los medios de comunicación y muchas gracias Gema, Beatriz, Mariana, Fabiola por estar aquí y por supuesto a las senadoras y a los senadores. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.